Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. La receta de hoy es una rica salsa para sus chips o sus totopos como los conocen en México. Los ingredientes que necesitamos para nuestra salsa es cilantro, necesitamos aproximadamente un tercio de taza o al gusto de ustedes, cuatro jitomates grandes y rojos, vamos a necesitar un cuarto de taza de jugo de limón, una cebolla pequeña, ya sea blanca o morada, yo voy a utilizar tres chiles serranos, pero si no tienen serranos, están pequeños, no creo que estén tan picosos, pero si no les gusta tanto lo picante, pueden agregar dos o jalapeños, pueden agregar también dos. Necesitamos sal al gusto, yo voy a utilizar una cucharada de ajo en polvo, pero si no quieren utilizar ajo en polvo, pueden utilizar dos ajos pequeños. Lo que vamos a hacer es picar todos nuestros vegetales en pedacitos muy pequeñitos, o si tienen un procesador de comida, ahí lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer aquí, pero también les voy a mostrar que se puede hacer con el cuchillo. Lo que vamos a hacer es con los jitomates cortarlos por mitad, después los vamos a cortar por mitad y vamos a tratar de hacer tiritas, se puede decir, delgaditas, para que sea más fácil y no tardar mucho tiempo en picarlo, porque esta salsa no es completamente molida, tiene que tener como pedacitos, no es muy molida. Ahorita les voy a enseñar cómo es el tamaño que tienen que quedar los jitomates, bueno, toda la verdura. Después que tenemos ya nuestro jitomate así, lo vamos todavía a tratar de cortar o hacer pedacitos más pequeñitos. Yo lo que hago es esto, le doy alrededor o arriba, hasta que nos quede los pedacitos más pequeños que puedan hacer, está perfecto para esta salsa. Ok, pues esta es la consistencia que nos tiene que quedar nuestro jitomate, la cebolla y los serranos o jalapeños, así de pequeñitos los pedacitos nos tienen que quedar. Esta salsa no es muy molida, por eso es salsa para los chips o los totopos, así nos tiene que quedar. En el procesador de comida, si ustedes quieren agregar todo en el mismo, el mío está pequeño, pero si ustedes tienen uno más grande les cabe todo perfectamente. Pero si no quieren hacer eso, pueden poner lo que ustedes quieran, la cebolla o los jalapeños o el jitomate, molerlo un poquito que nos quede más o menos así y después continúan con el cilantro, con la cebolla o lo que ustedes gusten. Yo lo voy a moler aquí y ahorita se los muestro cómo nos está quedando. Voy a partir mis jitomates en cuatro. O en seis o ocho. Vamos a presionar unas tres o cuatro veces. Como ven, se está moliendo. Para mí está un poquito grande, lo voy a presionar alrededor de dos veces, yo creo, que pienso que va a estar bien. Voy a agarrar una cuchara para mostrárselos. No sé si se puede ver la consistencia que tiene, está como el que picamos con el cuchillo. Y así vamos a continuar con el resto de los jitomates. Terminé de moler los jitomates. Se pueden ver, la consistencia casi es igual que como el que cortamos con el cuchillo. Ahora los jalapeños, es lo mismo también, si creen que ustedes, sus jalapeños, ustedes están muy picosos, le pueden retirar las semillas. A mí me encanta lo picante, yo se las voy a dejar. Es lo mismo que vamos a hacer con el jalapeño, que con los jitomates, todo va a ser lo mismo. Lo vamos a picar en trocitos muy pequeñitos. Tenemos la consistencia de los jalapeños o serranos, así lo vamos a hacer con los otros dos. Yo los voy a moler en el procesador de comida, pero también con el cuchillo se puede. Lo que voy a hacer con mis serranos, porque nada más son dos y no se pueden moler muy bien, voy a agregar mi cebolla y lo voy a moler. Les voy a mostrar la consistencia de la cebolla, es igual que los jitomates. Se los vamos a agregar a nuestros jitomates y vamos a moler el cilantro, o también si gustan ponérselo aquí el cilantro, lo pueden hacer o picarlo con su cuchillo. Se combinó todo muy bien, lo vamos a mezclar con nuestro jitomate para poderle poner el jugo de limón, sal y ajo. Ahora vamos a revolver nuestros vegetales muy bien, para agregarle el jugo de limón, sal y ajo. ¡Gracias! 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 La sal ya es a su gusto. Ya que sazonamos nuestra salsa y agregamos el jugo de limón, lo vamos a dejar reposar por alrededor de dos horas en el refrigerador. Esto es para que el jugo de limón cambie la textura y el sabor de la salsa o es conocido como desnaturalización, algo así. Pero si no estoy correcta, déjenmelo saber. Nos vamos a ver o regresamos en un momentito para probar la salsa ya después de que pasen dos horas. Pues este fue el resultado de nuestra salsa. Sé que está muy rica porque ya la he hecho muchas veces. A mí me encanta. Va muy bien con una margarita. Aquí les dejo el video para si gustan ver la receta del margarita. Esta salsita la pueden servir como un aperitivo, botana o la pueden servir como ustedes gusten o acompañarla con lo que ustedes gusten. Yo la voy a probar porque se me está haciendo agua en la boca. Sé que está muy rica. Está picosita. Está acidulada, se puede decir. O mucha gente dice que es como agria, algo así. Le da mucho sabor el ajo en polvo. A mí me gusta más el ajo en polvo que fresco. El fresco tiene más sabor, está más fuerte el sabor. Y a mí me gusta mucho con el ajo de polvo. Está lichísima. Deliciosa. Se las recomiendo. Espero que la hagan, que les haya gustado la receta y el video. Regálenme un like si les gustó esta receta y el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Me está haciendo agua en la boca porque está muy dulce. Muy dulce. ¡Hello! Corta, está muy dulce. No está dulce. No está dulce.